Y es como dice Llegaron las perlas de Cuba Y está para la maestra, dice Estás aprendiendo, Jessica Padrito Tiki, no te chicas a nuestro padre Ahí viene tu tema, Diablo Báilalo despacito Y tú verás, que sabroso es Báilalo despacito Y tú verás, que sabroso es Allá por la serranía negra Está lo que yo más quiero Esa es la novia mía negra Por ella me muero Báilalo despacito Y tú verás, que sabroso es Báilalo despacito Y tú verás, que sabroso es Báilalo despacito Aúquenme 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 Por favor, don Foris Díganle a los demás que no molesten Es la hora colombiana Todo máquina Báilalo despacito Báilalo despacito Y también para Jessica y Mónica Una de Manizales Y la otra de Pereira, Colombia Así es de que Dice que no estén jodiendo Ya los güeyes que no quieren estar aquí contigo Foris Diles que ahorita es la hora colombiana Bueno Diles que ahorita es la hora colombiana